Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Me siento muy honrada de estar aquí en este programa porque, como Oscar sabe, he seguido este programa por mucho tiempo y creo que muchos estamos muy emocionados de su presencia aquí y su dedicación a esto, a lo que estamos haciendo aquí. Sí. Bueno, iba a compartir los slides, pero el primer slide es la oración. Entonces, Oscar, si quieres, te doy un momento o quieres empezar. Ya, perfecto. Me pidió Amira que si podía facilitar la oración y quisiera invitarlos a que oráramos y reflexionáramos brevemente. Es una oración atribuida a la madre Teresa de Calcuta y dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas. Perdónales de todos modos. Si eres bondadoso, quizás los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. Si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Si hayas la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos. Sé feliz de todos modos. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y quizás nunca será suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Al final, todos entre tú y Dios. Nunca ha sido entre tú y ellos de todos modos. Amén. Gracias, Oscar. I love that prayer. Oh, host disabled participant screen sharing. No puedo compartir los slides. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¿Ya? A ver. Ya. Ahí va. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, ahí va. Bueno, entonces, bueno, empezamos acá. Buenos días y buenos días a todos y a todas. Aquí, lo que estamos hablando por este mes va a ser Catholic Social Teaching y las parroquias, es como lo han nombrado en la clase, que es la doctrina social de la iglesia y las parroquias, que ustedes nos van a traer un poquito a las parroquias. Entonces, la agenda para hoy, que siempre voy a empezar con una agenda, porque para mí, como estudiante, siempre me gusta saber cuál es el, cuál, lo, qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y cuál es el método de la clase. Entonces, ya hemos empezado con oraciones. En un poco, les voy a pedir que me dan sus introducciones. Sé que ustedes se conocen, pero yo no los conozco a ustedes y quizás algo ha cambiado, porque la última vez que se han visto era hace tres semanas ya, algo así, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con eso, para poder realmente crear un ambiente aquí dentro de la clase, que sea que nos conocemos, ¿no? Que nos, sé que el Zoom, que a veces el Zoom te hace sentir como un poco como una foto en una pantalla, ¿no? Entonces, poder conocernos como humanos y como líderes pastorales que son, ¿no? Y luego vamos a pasar un resumen breve del programa, que ya a Óscar les ha pasado, pero quiero darles unos puntitos ahí y responder a cualquier pregunta que pueden tener y las expectativas de esta clase. Luego siempre un descanso de diez minutos. Y luego una exposición acerca de la historia de la doctrina social en la Iglesia, y luego Gaudium et Spitz, que es un documento importante del Concilio Vaticano II, que nos da realmente las raíces eclesiales de la doctrina social de la Iglesia. Y luego trabajaremos en grupos pequeños, que Óscar me va a tener que ayudar con facilitar esos en small group, pero ahorita lo hacemos en un poquito. Luego un descanso y luego vamos a regresar al grupo más el grupo plenario. Entonces, ¿quién soy yo? Yo me llamo Amira Orozco. Originalmente soy de la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, que está muy lejos de aquí. Una nota ahí es que soy de la frontera, entonces mi español a veces es español fronterizo, ¿no? Entonces me van a tener que perdonar por cualquier error ahí. Realmente hablo el Spanglish, no hablo ni inglés ni español muy bien. Entonces nací en Nuevo México, pero fui bautizada en Chihuahua, México. Entonces mi mamá es americana y mi papá mexicano, entonces, pero viví en la frontera. Entonces viví en Juárez y me educaron en El Paso, en los Estados Unidos. Soy licenciada en filosofía por Boston College, entonces he pasado mucho tiempo en Boston y maestría en teología también por Boston College. Y actualmente me encuentro, y de hecho no lo puse aquí, pero hice un año de pastoral, que de hecho es realmente donde nos conocimos, Oscar y yo, nos conocimos mejor, diríamos. Un año de trabajo pastoral universitario en Chicago con estudiantes latinos en una universidad que se llama Dominican University. Y actualmente soy estudiante del doctorado en Notre Dame, donde estudio teología. Y mi especialización aquí es pastoral hispana y la teología hispana. Acabo de llegar a South Bend, entonces todavía estoy como que encontrando dónde estoy y en qué estoy. Indiana es un estado muy diferente a los que he vivido antes, más por el cambio de tiempo también, como lo estamos hablando antes, que Chicago está muy cerca, pero estamos en un horario totalmente distinto. Y lo pienso un poquito como una frontera, ¿no? Como que hay algo ahí de que estamos viviendo en estas fronteras por todos lados, ¿no? Yo soy de la frontera del país, ¿no? Pero hay fronteras en otros lugares de nuestro mundo. Entonces quiero que ustedes hagan algo similar a lo que yo acabo de hacer, ¿no? Sus nombres, de dónde son o dónde viven actualmente o los dos. ¿Qué parroquia, de qué parroquia vienen? ¿Cómo se llama su parroquia? No los voy a conocer a todos, pero quiero saber cómo se llaman y quizás un poco de qué para ustedes es importante su parroquia. Y luego el rol en su parroquia, ¿qué hacen ustedes allí y qué les lleva a esta clase? ¿Voy a seguir compartiendo o quieren escribir las preguntas en un papel y luego paro de compartir? Yo creo que si me permiten lo voy a parar de compartir y si tienen preguntas de qué deben estar respondiendo, les puedo decir. Y podemos empezar con alguien y luego yo voy nombrando a la derecha de esa persona, como lo tengo aquí en mi pantalla. ¿Quién quiere empezar? Si gustas, yo puedo empezar. Buenos días, nada más que no recuerdo las preguntas que tenías en pantalla. Sí. Entonces, ¿nombre? ¿De dónde es originalmente o dónde vive actualmente? Ok, mi nombre es Maribel Aparicio. Soy de Veracruz, México y pertenezco a la parroquia de San Ambrosio, en Simo, Indiana. Y no recuerdo la última pregunta. ¿Y cuál es su rol o qué le lleva a esta clase? Ok, actualmente estoy encargada del Catecismo para Adulto de Rica y checando el sílabos que nos mandó Oscar sobre lo que vamos a tratar durante todo el curso, me llamó mucho la atención los temas que vamos a tratar porque son nuevos temas que se van a integrar a lo que es el curso de Rica, como es dignidad humana y justicia social. Entonces, me hace muy interesante. Y mucho gusto. Gracias, Maribel. Mucho gusto. A la derecha de Maribel tengo a José's iPhone. José. Estoy tratando de conectar, que me vean, pero que no me vean. Está bien, así mi voz. Sí, buenos días. Buenos días. Pues yo soy José Morales, soy originario también de Veracruz como Maribel, somos paisanos. Ahí se trata. Y actualmente vivo en Simor, Indiana, pertenezco a la parroquia de San Ambrosio, pertenezco a, estoy en el grupo de formación de FED con Maribel, Annelise y otras personas. También pertenezco a un movimiento de hombres casados por la iglesia que se llama la Escuela de la Cruz. Ese me gusta mucho, me apasiona y es un muy buen terreno en el que me gusta trabajar para el reino. Y bueno, en este programa pues nos invitaron y siento que pues es un llamado a seguir aprendiendo para también irlo aplicando. Así es, José. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Gabi. Gabi's iPad. Gabi's iPad. Hola, buenos días. Creo que soy la única Gabi, entonces soy yo. Mi nombre es Gabriela Mondragón. Soy de, al Estado de México, cerca de la Ciudad de México, como a dos horas. Aquí pertenezco a la iglesia de Santa Rita en Louisville, Kentucky. Y bueno, pues en la iglesia ayudo un poco con los niños que están en el Ministerio de Monaguillos. Y también tenemos un Ministerio de Armada Blanca desde hace ya varios años rezando el rosario con todos los niños todos los viernes a la silla. Y bueno, pues yo estoy aquí para aprender. Gracias a ti, Amira, por estar aquí y a todos los maestros que han estado con nosotros por enseñarnos todo lo que ustedes saben. Y hola a todos. Hola a todos. Hola. Este, a la derecha tengo Juan. Juan iPad. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Amira? Mi nombre es Juan González. ¿Sí me escucho por ahí? Sí. Ok. Yo me crie en Michoacán. Y estamos con mi esposa viviendo aquí en el pueblo que se llama Porich, Indiana. Y pertenecemos a la iglesia de San Pablo en Valparaíso. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Este, su rol en la parroquia. Ok. Nosotros estamos en un Ministerio de Matrimonios, pareja. Ayudando. Recién comienza, tiene poco tiempo, no tiene algunos seis meses que comienza. Nos hicieron la invitación y se nos hizo muy bueno. Nos encantó. Y gracias por, por este nuevo módulo contigo para aprender más. Gracias. Gracias, Juan. Este, Maricruz. Buenos días. Mi nombre es Maricruz Arellano. Yo soy del estado de Morelos, en México. Allá viví 21 años de mi vida. Tengo 18 años en Valparaíso, Indiana. Ana, pertenezco a la iglesia de San Pablo. Mi rol en la iglesia, soy la líder de los ministros de lectura. En la iglesia de San Pablo. Y lo que me tiene aquí, pues es el aprender, el crecer, el poder dar lo mejor que puedo dar. Gracias. Gracias, Maricruz. Belinda. Buenos días a todos. Mi nombre es Belinda Rodríguez. Soy de México, pero tengo muchísimos, llegué a este país a los cinco años. Así de que tengo muchísimos años viviendo en este país. Soy miembro de la parroquia San Pablo, en Valparaíso. También vivo en Portage. Este, ahorita, en este momento, no tengo ningún ministerio. Yo sirvo a Dios y a mi parroquia. Digo mi parroquia, verdad, porque me siento parte de San Pablo, pero en lo que, donde me inviten, ahí estoy. Este, donde pueda yo servir, ahí estoy. Pero he sido, he sido lectora. Serví nada más unas cuantas veces como ministro de Eucaristía. Estuve encargada del ministerio hispano por dos años. ¿Cuál fue el término? No, sí, parece que dos años. Fui miembro del consejo pastoral por tres años. Wow, sí. Yo creo que, y donde, donde me llamen, ahí estoy. Con los anglosajones. Este, saben que cuentan conmigo. Este, me llaman, me invitan. Oh, y también estoy en el ministerio de, de lavado y planchado de, de los, de la mantelería. Una vez al mes, antes de la pandemia, era una vez a la semana. Pero, poco a poco, ¿verdad? Todavía está despacio. Pues nada más una vez al mes lo hemos hecho. Este, pero creo que es todo. Sí, muchas gracias, Belinda. Sí, gracias, amiga. Bien, bienvenida. Gracias, perdón. Este, sí tengo a alguien que se llama iPhone, pero se ve como congelado. Entonces, quizás debemos esperar y seguir la siguiente persona. A ver. ¿Ustedes conocen a el que dice iPhone, que está congelado? ¿Cómo se llama? César. César. ¿No sé si está congelado o es su foto? No, creo que está congelado. Entonces, ahí está, ahí está, aquí viene. Anda de gira artística de camping. Si no, pasemos con Chuy. Sí, sí. Y sí está congelado, porque hablé con él y dice que está haciendo un frío donde él está ahora. Literal congelado. Bueno, César, ¿se descongeló o no? Bueno, seguimos con Chuy por ahora y regresamos a César. Ok, buenos días. Mi nombre, en realidad mi nombre es Armando Ábalos, pero como apodo todos me dicen Chuy. Sí, mucho gusto, gusto por, a ver, ojalá que nos dure más que los otros maestros. Todos los demás humanos han durado un mes y es todo. Este, bueno, yo soy, yo nací en Michoacán, en México. Me llevaron muy pequeño a Jalisco, ahí llegué hasta la adolescencia, la adolescente me viene para acá, así que, ¿de dónde soy? ¿Quién sabe? No sé, pero por ahí. Ahí he recorrido varios lugares. Entonces, estoy en Louisville, Kentucky, pertenezco a la parroquia Santa Rita. Este, lo que hago en Santa Rita, pues lo que, lo que me pidan servir, trato de servir en lo que ellos, en lo que necesiten. Ahorita, pues, soy lector, o he sido lector también, he sido ministro de Eucaristía. Soy líder de un grupo de hombres que salen de los retiros de AACS, que ahí hay, hacemos los retiros de AACS, ya tengo ocho años sirviendo en los retiros. Entonces, ya de los retiros han salido los hombres, hemos hecho un grupo, ya tenemos tres años con ese grupo, y soy líder de ahí, en ese grupo. Entonces, pues eso es lo que yo hago, y me da mucho gusto que esté aquí, ojalá que todo, todo salga bien, y me tengan un poquito de paciencia. Este, y César, están, están en un campamento, ahí estaba yo también, y está mi esposa Cindy, también ella está en este programa. No más que ella se quedó con, con los niños, con, con nuestros hijos, y César también se quedó ahí. Entonces, ahí no hay internet, y está muy frío. Entonces, pues, salíme del frío, y dije, me voy a ir a la clase, y me vine para acá, para mi casa. Entonces, ellos se quedaron allá, y no, no sé si vayan a poder, yo creo que César está tratando de, de, de entrar a la clase. Pero yo traté de entrar a la clase allá, y no pude, entonces, como está cerquita de aquí, de mi casa, mejor me vine para acá, para mi casa, y aquí estoy yo. Entonces, mi señora no creo que pueda entrar. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿En dónde está? ¿Qué hace frío? Bueno, estamos, es en un, es un bosque, es un, es un campamento, está todo rodeado, ahí no hay, no está cerquita nada de, o sea, estamos entre los árboles, y es un lago, entonces, ahí está fresco, está frío. Y por eso, y no hay internet, entonces, yo me vine, y ellos se quedaron ahí. Es un campamento como los Boy Scouts, de los niños, no sé qué, entonces, los, nos, lo invitaron a los niños, pues, tenían que ir los padres. Ya, claro. Entonces, el hijo de César, y nuestro hijo, el más chico, está ahí. Sí, pero yo ayer, ahí estuve con ellos, solo que me vine hoy para la clase, y mi señora se quedó con ellos. Ya, ya. César nos está mandando, que sí nos, sí nos escucha ahí, entonces. Bueno, César, si quieres, si quieres poner algo en el chat, quizás, puedes, bueno, ahorita sí, sí te vemos. A ver, si te quieres quitar de mute, y decir algo. Y si no, si ponemos algo en el chat, quizás es lo más fácil. Bueno. Sí, creo que quizás, ahí va. Es de Chiapas, México. Y viven, viven en Louisville. Ahí, encima, en Santa Rita, perfecto. Bueno, muchas gracias, César, por hacer el esfuerzo de estar aquí. Sé que a veces se complica la cosa. Zoom nos facilita algunas cosas, y nos hace más difícil la vida de otra manera. Entonces, muchas gracias por hacer el esfuerzo. Este, José's iPhone, lo veo, pero, dame un segundo. Bueno, es una pregunta, o se va a presentar. Se va a presentar, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, déjame pasar por los otros, y luego vengo, regreso para ustedes. Este, entonces, siguiente es Father Mike. Bueno, me llamo Padre Mike Tobin, párroco de Santa Rita, en Louisville. Yo soy de Sacramento, California, pero mis padres movieron en las 60s a Louisville. Ahora, yo asistí temprano en convivio de las mujeres de AACS. Ellos fueron por retiro fin de semana, la semana pasada. Ellos están juntos ahora, incluyendo la esposa de César. So, la señora Irma está bien, César. Sí, sí, sí. Y pierde ti mucho. Ella me dijo, oh, ¿dónde está mi marido? Qué bueno. La semana pasada, mi tarea era buscar un voluntario, a conducir prácticas por quinceañeras. Hay muchas jóvenes en mi parroquia, y necesitamos planear algo por retiros y fechas de las misas y mucha tarea. Pero gracias a Dios, hay una mujer listo a servir, y ojalá es un momentito a entregar a las jóvenes en la vida de la parroquia. Qué bonito, sí. Sí, bueno, muchas gracias, Father Mike, y bienvenido, mucho gusto. César dice, César, solo para leer lo que dice, sirve en Santa Rita, y ayudo como lector y eucaristía. Mucho gusto, mucho gusto, César. Yo tengo a Alejandra. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra, para los que no me conocen. Y para los que también ya me conocen, pues otra vez soy Alejandra. Yo pertenezco a la iglesia de San Pablo, aquí en Valparaíso, Indiana, donde madrugamos a las ocho y media. Sí, muchas gracias, sí. ¿Cuál madrugar? Yo creo que ya es tarde para algunos. Pero pertenezco aquí a la iglesia de San Pablo, y anteriormente estaba como ministro de lectura, pero ahorita ya me ausenté por un tiempo. También soy líder de los acólitos, de los poquitos que habemos. Ahorita que vi a Gaby, dije, le voy a pedir tips, porque aquí hay muy poquitos, entonces hay que ver cómo podemos animar, ¿verdad? A los demás niños. ¿Y qué más eran las preguntas? Y no sé, creo, ¿de dónde es originalmente también? Oh, yo soy originalmente de San Julián, Jalisco. De Jalisco, wow, muchos mexicanos por aquí. Y somos jaliscienses. Ah, y tengo, no sé si esa era la pregunta, pero tengo cuatro hijos, tres niñas, un niño. Wow. Por si los escuchan al ratito por ahí, ya saben. Están por ahí. Ya saben que por ahí andan. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? Era todo, ¿verdad? Sí, yo creo que es todo, sí. Muchas gracias, Alejandra. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Igualmente a ti también, bienvenida. Y luego vamos a regresar arriba donde dice Ana Rosa González. Buenos días. Gracias. Mi nombre es Ana González. Yo soy nacida en un suburbio de Chicago, que se llama Melrose Park. Ahí crecí. Tengo dos años y medio aquí en Indiana. Y sí, es diferente. Este, vivo en Portage, no está muy lejos de South Bend. Yeah. Y pertenecemos a la parroquia de San Pablo en Valparaíso. Yeah. Allí, junto con mi esposo, mi esposo Juan, servimos en el Ministerio de Parejas y Matrimonios, ¿verdad? Ahorita estamos viendo cómo atraer más gente, ¿verdad? Porque hay muy poquita participación en nuestra parroquia de la comunidad hispana. Entonces, es como, cómo atraerlos, será que podemos hacer para atraerlos a los programas que hay, ¿verdad? Mi mamá es de Michoacán, mi papá es de Jalisco. Ah, ok. Así nomás, ¿sí? ¿Todo, verdad? Sí, perfecto. Ok. Gracias. Gracias, mucho gusto y bienvenida, Ana Rosa. Yesenia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yesenia Méndez. Soy originaria del sur del Estado de México. Ahí crecí, estudié, trabajé y me mudé hace más o menos ocho años en Seymour. Llevo cinco años. No he servido en ningún ministerio formalmente, a veces de improviso y participo en alguno de ellos. Pero sí pertenezco a la Legión de María y me gusta coordinar grupos de WhatsApp de consagración a San José y de la Biblia en un año. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Y luego regresamos al iPhone de José para otra presentación. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, profesora Mira. Mi nombre es Agnilis González. Pertenezco a la parroquia de San Ambrosio. Y soy originaria del Estado de Morelos, en México. Y actualmente soy la coordinadora del Ministerio Hispano en la parroquia y de Educación Religiosa. Y también estoy en el grupo de formación de fe con los adultos. Y relacionada con José. Es mi esposo. Esposa de José. Esposo, bueno. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me gusta ver todas las conexiones que hay aquí porque para mí, bueno, significa que hay más, estos programas se ponen más potentes y más capaces de hacer diferencia cuando la gente está aprendiendo juntos entre comunidades, pero también dentro de su propia comunidad y dentro de su propia familia en algunos casos. Entonces, muchas gracias por las bienvenidas y vamos a tener, nos vamos a divertir mucho. Entonces, ok, empezamos con eso, las introducciones. Mira, esta parte voy a estar dando mucha, mucha cosa de logística, ¿no? De qué va a ser esta clase, cómo lo vamos a manejar. Entonces, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, solo se quitan de mute y me dicen, ¿no? Y me hacen la pregunta. Entonces, ustedes ya tienen el programa formal que les mandó Oscar y si no lo tienen, no recuerdo dónde lo pusieron, lo imprimieron y se lo perdieron, me pueden escribir a mí o a Oscar y se lo mandamos muy fácil. Pero, entonces, saben más o menos cuáles temas vamos a tratar de aquí. Entonces, quiero también dar algunas expectativas de la clase y cuáles son las expectativas para hacer que esa clase sea productiva, ¿no? No que solamente estamos todos haciendo cosas que es sin mucho sentido. Entonces, la primera expectativa es más o menos obvia, que es asistir a la clase. Entiendo que algunos de ustedes ya le han dicho a Oscar que algunas de las clases no van a poder estar por algo de la parroquia, que está bien, Oscar. Ahorita no recuerdo cuál clase es, ni cuál iglesia, ni cuál parroquia es, pero sabemos. Pero si hay algo que viene y no pueden asistir a la clase, solo avísanos, ¿no? Si pueden asistir a la clase por solo una hora de los tres, avísanos, ¿no? Es importante que sabemos dónde están y que están enganchados con la clase, aunque también tienen vida fuera de la clase, ¿no? La segunda expectativa es, siempre va a haber la lectura. Mira, la lectura no es difícil y no es mucha lectura, pero espero que lo mejor posible que lo preparan, ¿no? Que están leyendo esa lectura. La verdad, mira, yo soy estudiante del doctorado. Yo sé que a veces se hace imposible leer todo lo que necesita, hacer todo lo que se necesita hacer. Nunca va a haber prueba, nunca va a haber examen, nunca les voy a decir qué dijo esta lectura. Cuéntame qué dijo, cuáles eran sus opiniones. Pero la verdad es que como líderes y como gente formándose en la fe, es muy importante que estemos leyendo estos documentos importantes, ¿no? Importantes en nuestra enseñanza doctrinal social de la iglesia, ¿no? Pero más allá, importante en la fe católica, ¿no? Y la tercera expectativa que voy a dar más en detalle, entonces si tienen preguntas, esta expectativa me superan un poquito. Pero al menos una vez en el mes, en el mes que estemos juntos, van a compartir el contenido del curso con alguien de su propia comunidad y luego hacer una presentación aquí en la clase a los demás que estamos aquí. Y el propósito de esto brevemente es solamente que siempre estemos conscientes de que esto siempre es llevarlo al contexto, ¿no? Esto no es algo más, esto es llevarlo al contexto y a su propia comunidad. La cuarta y la quinta ahí, respetar a sus compañeros y compañeras y sus reflexiones y siempre mantener un espíritu de colaboración, ¿no? Entonces siempre estar atento a lo que dicen los demás, pero también respetando lo que le dicen los demás. La verdad es que a veces los contextos nos producen, nos produzcan diferentes sentimientos o diferentes opiniones sobre tal cosa y es siempre, no tenemos que siempre estar de acuerdo con todo, pero siempre tenemos que mantener ese espíritu de colaboración y de respetar a las reflexiones de los otros. Y este último punto que algunos de ustedes ya lo mencionaron, entonces me da mucho gusto, pero es siempre conectar los contenidos del curso con su propio contexto concreto y cómo puede aplicar lo que aprendió en esta clase, lo que ha aprendido. No es una clase solo teórica, sino para vivir como discípulos misioneros, ¿no? Entonces siempre haciendo las conexiones, yo voy a intentar facilitar eso con ciertas preguntas y con cierto método dentro de la clase, pero realmente la confianza le tengo en ustedes que ustedes van a ser los que están llevándolo, apropiando el material del curso para su propio contexto. Entonces el método de la clase. Ustedes probablemente conocen este método como ver, juzgar, actuar. La verdad es que es más o menos la misma cosa, pero en el Sínodo para la Amazonía los obispos lo articularon así y creo que la razón principal por la cual me gusta este vocabulario mejor es que juzgar no me parece, discernir me parece más espiritual, ¿no? Hay algo ahí de que estamos rezando, no solo estamos pensando, no es un juego cerebral, sino que no estamos juzgando, sino que estamos rezando, viendo dónde el espíritu nos lleva, ¿no? Y entonces para mí escuchar, ver más o menos la misma cosa, pero discernir y juzgar para mí, creo que discernir al menos en mi entendimiento de cómo debemos hacer el método es más importante. Entonces escuchar, vamos a aprender de contextos concretos y actuales y en cada clase vamos a llevar esas presentaciones que en el siguiente slide les voy a decir un poco más de eso, pero siempre llevándolo en experiencia y en diálogo con lo que está pasando en sus parroquias, con un miembro concreto de su familia, de su parroquia, de su comunidad. Discernir. La doctrina social de la iglesia es una herramienta, ¿no? San Ignacio de Loyola fue el que realmente, como se dice, atribuimos estas ideas de discernir a San Ignacio de Loyola y lo que él dice es que tenemos varias herramientas en nuestra vida espiritual y en nuestra tradición y en nuestras comunidades y cómo es que vamos manejando lo que nos surge de frente de nosotros en la realidad, ¿no? En los problemas de la parroquia, en los problemas de la familia, en los problemas del mundo, ¿no? Entonces para él realmente fue usar estas herramientas, dar a la gente herramientas para que puedan estar discerniendo en su propia vida. Y la última, actuar, ¿no? Entonces terminamos, vamos a terminar cada clase en pequeños, en grupos pequeños hablando de la pregunta acerca de cada tema, siempre con la meta de llevarlo a lo concreto para poder tener conversaciones en nuestras comunidades y luego empezar el método de nuevo, ¿no? Entonces este método no es algo que pasa y luego se cierra, sino que seguimos liendo, ¿no? Es un método de ciclo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí. ¿Algún comentario? Nada. Bueno, entonces esto es, esta es la parte que les estaba comentando, que iba a comentar más adelante, aquí viene el momento, de cómo vamos a hacer estas ideas de las presentaciones de estudiantes cada semana. Entonces vamos a empezar la clase con presentaciones de ustedes, no presentación mía, pero sino presentaciones de ustedes. Entonces, mira, hay varias razones por las cuales creo que este método funciona muy bien. Uno es que no quiero que este ambiente sea que yo soy la experta, que yo sé todo en la doctrina social de la iglesia y que yo les esté dando consejos, ¿no? Que todos somos expertos en lo que trabajamos, todos somos expertos en lo que hacemos y que la iglesia católica y la enseñanza, la enseñanza más grande, pero la doctrina y la tradición es algo que compartimos juntos con nuestra comunidad, ¿no? No es algo que se piensa como individuo, pero sino al nivel de la comunidad. Entonces, es uno. Dos, creo que facilita un poquito más esta idea de que debemos estar llevándolo a lo concreto, ¿no? No es que vienen aquí a esta clase, hacen estas discusiones, aprenden tal cosa del autotocí o leen del autotocí o lo que sea y luego se desaparece, ¿no? Es como que se va como mágico, ¿no? Sino que hay algo para llevarlo a lo concreto y que esto facilita eso. La parte que llevan a la clase, que van a venir preparados o preparadas para decirnos los frutos de esa conversación. La conversación se puede tener de cualquier cosa que tiene que ver con la clase, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el documento de aparecida, ¿no? Donde la opción preferencial de los pobres, ¿no? Y yo les voy a hacer una pregunta, pero sí, cuando ustedes están pensando, dicen, ¿sabes qué? Me surgió esta pregunta de qué significa, no sé, cuál es el rol de la mujer en la opción preferencial de los pobres, ¿no? Las mujeres son, en Puebla dicen, doblemente pobre, ¿no? Entonces, quizás quieren llevarlo, algunos de ustedes trabajan concretamente con mujeres, quizás lo quieren llevar a uno de sus miembros de su grupo y decirles cuál es su opinión de esto, ¿no? Eso no va a ser la pregunta que yo les voy a dar, pero quizás en lo que han estado trabajando y han estado viviendo, eso es lo que les surge, ¿no? Entonces, hacen esa pregunta a alguien en su comunidad y luego dos a cinco minutos, que no es mucho tiempo, ¿verdad? Ojalá la conversación con su miembro de comunidad, su familia, dura más que dos a cinco minutos, pero en esta clase solo va a ser dos a cinco minutos porque van a haber varios estudiantes que van a presentar ese día, ¿no? Entonces, dos a cinco minutos no es mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente no les da tiempo para darme todo el palabra por palabra lo que dijeron, ¿no? Entonces, lo que tienen que usar ustedes es venir preparado o preparada para hacer esos dos a cinco minutos del contenido y luego de algo nuevo que aprendieron, ¿no? Bueno, les puedo dar un ejemplo brevemente de algo, de un ejemplo que hablaron con su sobrina de Laudato Si, que Laudato Si es la encíclica sobre el medio ambiente que sacó Papa Francisco y Laudato Si habla mucho de la cultura de, ¿cómo le dicen? The culture, the throwaway culture, ¿verdad? Like the descartar, ¿verdad? Papa Francisco habla mucho de eso. Cuando habló con su sobrina, su sobrina vio no solamente de los cuerpos descartados, sino también con cuánto plástico, con cuánto basura también tiramos todos los días, ¿no? Entonces, la sobrina habló de cuánto es importante que la gente sepa que reciclar es algo importante y que debemos estar haciéndolo y que lo hacemos aquí en la parroquia, ¿no? Pero la gente no sabe. Entonces, lo que aprendió nuevo es que, bueno, que la educación del medio ambiente es tan importante como la teología, como estos ejemplos, estas teorías más grandes. Entonces, también es importante educar cada miembro de la parroquia y cada miembro cristiana para que sigan en su día a día reciclando y no tirando tanta comida. Tanta comida. Es un ejemplo muy simple, pero puede ser un ejemplo. ¿Cuáles preguntas tienen de eso? O comentarios. ¿Cuáles preguntas tienen de eso? ¿Todos entienden qué es lo que vamos a hacer? Tengo una pregunta. Perdón. Sí. Lo mismo que nos dijiste en el slide anterior que decía sobre platicar con alguien de la comunidad, ¿te referías a alguien de los mismos que estamos aquí? No, 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 no. Alguien fuera de que está aquí. Porque, bueno, el punto también debería haber mencionado esto, porque otro punto es que, sí lo mencioné un poquito, pero el punto también sea que no guardas el conocimiento que ganas aquí, que lo compartas con gente fuera de esta clase. Están en esta clase porque alguien pensaba que tenían la capacidad de estar aquí, ¿no? Pero también es verdad que otra gente de su parroquia también puede ganar mucho de estar, o de su familia también, ¿no? No necesariamente tiene que ser de su parroquia concretamente. Ok. Y es que en este otro que nos pusiste ahorita, creo que ahí que decía, dice, ¿aprendió algo nuevo o pudo ver algo desde un nuevo ángulo? Ah, ok, ok. Ya, ya entendí. Es que no había entendido la pregunta. Pensé que se refería como hacerle la pregunta a alguien de aquí, o sea, de nuestra parroquia, de este grupo, pues, como nosotros que estamos en Valparaíso, a los que estamos en Valparaíso, sobre qué él entendió de esta clase, y luego decir que aprendimos nuevo desde ese ángulo nuevo. Pero ya entendí, ya entendí ahorita, creo, la pregunta. Ok, ok. Sí, es la pregunta que están respondiendo durante la presentación. Es lo que van a venir preparados, este, darnos una respuesta a esto, ¿no? La conversación les ayudó a aprender algo nuevo o verlo desde un nuevo ángulo. Perdón, si eso no está. Amira, solamente para no estar confundida. De acuerdo al tema o la clase que nos vas a dar el día de hoy, yo tengo que formular una pregunta para cualquier miembro de mi comunidad que hacemos la conversación, y de esa conversación yo voy a sacar un resumen y qué fue lo que aprendió, ¿correcto? Perfecto, sí, perfecto, sí. Lo dijiste mucho mejor que yo, pero sí. Y puede ser, no, a veces es como que alguien más que lo ha visto y lo puede resumir muy rápido. Y también yo les voy a dar preguntas después de cada clase, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen pregunta, quieren solamente llevar la pregunta que yo les doy a su miembro de comunidad, también puede ser. Pero si la idea sería, o sea, sería chévere, sería perfecto, como que llevar una pregunta que ustedes están formulando, ¿no? Gracias. Sí. Y tengo yo una pregunta. Y entonces esta tarea que vamos a tener, la tenemos que aplicar todos, porque tú vas a escoger a alguno de nosotros al azar, vas a decir, ok, Gaby, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo te fue con esta tarea? ¿O cómo va a ser que nos vamos a presentar? No, lo vamos a hacer, creo que somos 14 dentro de cuatro clases, entonces va a ser tres cada clase, tres del primer clase y luego, bueno, tres, cuando hice la matemática, va a ser cuatro, cuatro y cinco, ¿verdad? Entonces, y al final de cada clase voy a pedir voluntario que quien, mira, me gustó mucho este tema y yo quiero llevarlo a, yo ya estoy pensando que mi hija puede, no sé, puede aprender algo de esto o puedo tener una conversación con mi hija, entonces yo quiero hacer la clase siguiente, yo quiero hacer la presentación. ¿Me explico? Sí, eso fue mejor, sí. Sí, no, 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 es que cada clase se tiene que preparar esta presentación, sino que vas a ver la clase anterior que le toca en la siguiente clase. ¿Otra pregunta, comentario? Sí, Armando. Yo, la verdad, yo no entendí de eso de la pregunta que hizo Gaby, no sé si la entendieron a alguien más o no más soy yo el que no entendí, porque va a ser grupos, va a dividir tres grupos y va a hacer la pregunta, o va a ser por parroquia preguntar a uno, digamos, nosotros en Santa Rita somos cuatro y cinco con el padre, digamos, en Santa Rita, ¿cómo les fue a alguien que quiera contestar? Y ya puede ser que uno de nosotros contestemos, o nos va a dividir al azar, aunque no sean de la misma parroquia. Me voy a quitar esto, perdón, solo para poder verlos. No, entonces va a ser, por ejemplo, en la siguiente clase, solo de ejemplo, Belinda, Father Mike, Alejandra y Maribel van a presentar. Ok, ok. Y luego la siguiente clase va a ser Gaby, Maricruz, Ana Rosa y Yesenia. Ok, ok, sí, ok, ya entendí. Entonces, todos vamos a hacer lo mismo para prepararnos si acaso no llegaran a preguntar. Sí, pero no, o sea, por ejemplo, si te toca en tres semanas hacer la presentación, no tienes que prepararlo para la siguiente semana. Solo lo tienes que presentar una vez, solo lo tienes que preparar una vez. Ok, entonces es como para hoy, la pregunta, la de hoy, digamos, nos va a dar el nombre a tales personas que tienen esta pregunta, y ya para la semana que viene ya la vamos a, nosotros ya sabemos que la, ok. Sí, ya entendí. Ok, sí. Está bien, solo quería entender. Nada, sí, sí, gracias, gracias por las preguntas. Nada va a ser solo, o sea. Es que yo tengo un, bueno, una vez me dijeron eso, me dijeron que no hay, no hay, disculpen si alguien se ofende, pero dijeron que no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan. Yo prefiero no ser un tonto y preguntar, es por eso que prefiero preguntar. A lo mejor alguien más lo entiende más fácil que yo, pero si yo no lo entiendo, yo quiero entenderlo, es por eso. Está bien, muchas gracias. Sí, no, perfecto, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Otra, sí, nada va a ser como que sorpresa, nada así, o sea, no va a ser como que, que de repente le voy a preguntar, ¿qué dice la lectura en página 285? Y bueno, no van a leer 200 páginas, pero digo, solo por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más comentario, pregunta? Perfecto. Perfecto. Entonces, creo que la siguiente cosa es descanso. Entonces voy a... Ay, perdón. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Entonces, este, les voy a dejar un descanso de, decimos, 10 minutos, entonces regresamos a las 10.33, las 9.33 para los que están en la otra hora, que van por su café, su cafecito, un snack de algún tipo, y regresamos acá, ¿vale? Gracias. Antes de que se me olvide, mira, te manda saludos, Manuela, que pasó por aquí. ¿Ah, sí? Dile que gracias. Ay, no, le debo escribir. No lo hago con ella mucho tiempo, pero... Ay, gracias, le mando mis saludos también. Bueno. ¿Cómo está? Bien. Trabajando duro. Es Hispanic Heritage Month, ya sabes cómo. Ah, ya. Ah, entonces la única hispana la tienen ahí. Bueno, dos, ¿verdad? Sí. No, pero sí háblale, háblale. Ya. Ok, chao. Ahorita nos vemos. Bueno, creo que solo Jessen y a José, que son dos ahí, y Juan nos falta. Pero... Bueno, esta, en la siguiente parte de la clase, vamos a empezar a realmente... Aprender qué es la doctrina social de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la historia y por qué es importante y cuáles son las raíces eclesiales, ¿no? Entonces, esta parte va a ser muy... Bueno, voy a exponer un poco, pero también va a ser muy de la historia, muy de la teología que viene de la doctrina social de la iglesia. Entonces, en cualquier momento, si digo algo y dicen, no recuerdo bien qué significa esa palabra o no entendí exactamente lo que quería decir ahí, fácil, se quitan de mí y me dicen, ah, mira, mira, para poder explicarlo. ¿Les parece bien? Entonces, la doctrina social de la iglesia. Bueno, Leo XIII, el Papa, Leo XIII, escribió lo que decimos que es la primera encíclica de la doctrina social de la iglesia, Rerum Novarum, que en latín significa de las nuevas cosas, ¿no? Y que siempre cuando estamos leyendo esas encíclicas y estos documentos, es muy importante dar nota, o sea, notarse de los títulos de las encíclicas y los documentos, porque los papas siempre le dan un nombre significativo, ¿no? A veces están en latín, entonces, no, no, siempre están en latín, menos Laudato Si y Fratelli Tutti, que son las dos encíclicas del Papa Francisco que están en italiano. Pero, entonces, si no saben lo que significa el título, honestamente mi latín es muy pobre, estoy aprendiendo ahorita mejor, pero la verdad es que es siempre muy importante saber qué significa ese título, porque siempre son muy importantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, Rerum Novarum, que significa de las nuevas cosas, es realmente una respuesta del Papa de la parte de la iglesia a la revolución industrial, ¿no? Entonces, aquí tengo fotos de realmente a qué es lo que está respondiendo el Papa cuando dice que hay que hacer algo de estas nuevas cosas que están surgiendo del mundo y de la realidad, ¿no? Y la iglesia en esto, como pueden ver ahí, están respondiendo no solamente a un momento social neutral, decimos, sino un momento social donde hay mucho sufrimiento, ¿no? Vemos en Europa realmente el momento en 1891, en los fines del siglo XIX, vemos que podemos ver esas fotos allí, los niños todos sucios trabajando fuera de la casa por la primera vez en la historia, de la historia europea, debemos decir, pero realmente siendo explotados, ¿no? Leo XIII está respondiendo a esto, sabe que la iglesia tiene una respuesta a este sufrimiento porque somos discípulos de Cristo, ¿no? Y aunque esto decimos que es el primer documento de la doctrina social de la iglesia, eso no se debe confundir que es la primera vez que la iglesia está respondiendo a su contexto, ¿no? Y Leo XIII es muy claro en eso. Dice en este documento, está citando gente como Aquino, ¿verdad? Aquino no es un autor recién para nada, ¿verdad? Es un autor muy antiguo y de otros documentos de los papas, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí, Papa Leo XIII, es que nosotros estamos aquí. En medio de todo este sufrimiento, la iglesia está aquí, ¿no? Y tenemos algo que decir, ¿no? Somos interlocutores dentro de esta conversación de cómo vamos a minimizar este sufrimiento, ¿no? Entonces decimos que en este documento también lo que él condena, que podemos pensar un poquito de qué puede significar esto y cómo tiene relevancia a nuestra vida hoy. Él condena lo que él dice es el capitalismo sin límites, ¿no? El capitalismo que solo busca dinero sin ser consciente de los humanos y de la gente que está explotando para llegar a ese dinero. Y muy importante también en este documento, como lo han hecho antes los papas y como lo van a hacer muchas veces después de él, reconocen el estatus de los pobres y la compasión que Dios tiene para ellos, ¿no? Entonces, los principios. Tenemos estos cuatro, la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidariedad. ¿Alguien sabe qué significa ese tercer punto? ¿Tienen alguna? ¿Alguien tiene una? ¿Pueda adivinar? Me suena como a al subsistir diario, tal vez, no, no, no creo que sea, pero bueno, me suena a subsidiariedad como al subsistir, al existir diario. Sí, diariedad significa poca sobre responsabilidad a niveles diferentes, a lo más básico o lo más cerca de la gente, ellos están en carga. Sí, sí, precisamente. Entonces, Gabi, no, 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 no están, o sea, eso creo que fue una, una, este, a very good guess, una, muy inteligente poder, este, hacer diferentes conexiones porque este concepto es muy, es difícil y es una, es un concepto muy católico, diríamos, ¿no? Muy, muy de la teología católica, ¿no? Entonces, sí, exactamente como lo dijo Father Mike, ¿no? Que, el Padre Mike, que el nivel local donde se encuentran las soluciones, donde se debe manejar el problema, ¿no? Entonces, la gente que está más cerca con la gente, con, con, como dijo el Padre Mike, con el pueblo de Dios, este, ahí se encuentra la solución, entonces, de ahí se debe encontrar, debe, este, manejar el problema. Como ya podemos ver y adivinar que esto es un concepto muy complicado en una iglesia que tenemos doctrina social central, ¿no? Tenemos un papa central, tenemos una jerarquía muy importante para, para, este, poder manejar la iglesia. Pero, esta clase no se trata de esto, solamente quería darles una, una idea de, de qué, de cuál es, de qué, qué significa eso y cómo, cómo es importante aquí. Entonces, vemos que, que muchas cosas quizás están diciendo, ¿dónde está la preferencial, la opción preferencial de los pobres? ¿Dónde están estos principios, no? Y, pues, la verdad es que los principios son algo moldable, son algo que decimos estos cuatro para poder conceptualizarlo, pero la verdad es que mucho queda dentro de estos, ¿no? Y, y la opción preferencial por los pobres, por ejemplo, es una doctrina social muy importante de la iglesia, y es muy útil, es muy necesario, y lo van a usar muchos obispos después de este documento. Entra realmente en varios lugares, ¿no? ¿No están de acuerdo con eso? ¿En cuáles principios que ven aquí puede entrar algo como la opción preferencial de los pobres? ¿Tienen alguna idea? ¿Podrías repetir la pregunta? Es que no entendí bien. La, la opción preferencial de los pobres es una doctrina social muy importante de la iglesia, ¿no? Sabemos que, que mucha gente ha usado ese concepto, eh, para, para llevar a la iglesia a la gente, a los pobres, ¿verdad? Pero cuando ven aquí los principios de la, de, de la doctrina social, no lo ven, ¿verdad? Eh, ¿cuál dentro de estos principios, o cuáles varios, eh, diría, eh, eh, pueden, puede ser que entra la, la opción preferencial de los pobres? O sea, es una opinión, ¿no? O sea, no hay una respuesta concreta correcta. ¿O la identidad de la persona humana? Exacto, sí, yo diría que sí. Ya me la ganó Maricruz. Yo también pensé. Y yo creo que también la solidaridad. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Pues, para mí aplicaría en todas. Ajá. Para mí, ¿verdad? Sí, sí, de una manera sí, aplica en todas, ¿no? Eh, que hay, que hay algo que decir del bien común de la opción preferencial del pobre, ¿no? Eh, y la solidaridad, obviamente, si, si eres rico, la opción preferencial de los pobres tiene que dar, que quedarse ahí dentro de la solidaridad. Pero también muchos, muchos teólogos más recién hablan de la solidaridad entre los pobres también, ¿no? No solamente de los ricos a los pobres, sino que los pobres mismos, por ejemplo, como ya he mencionado varias veces, las mujeres, ¿no? Eh, decimos que las mujeres son doblemente pobres, las mujeres pobres son doblemente pobres por ser mujer y por ser pobre. Entonces, los hombres, la preferencial, la opción preferencial de los hombres pobres es también, es un ejemplo de solidaridad con los pobres, ¿no? Estar con sus esposas y sus hijas y sus familiares y sus amigas. Y solo una cosa más que quiero decir aquí es que yo creo que, en mi opinión, el Papa Francisco meta el cuidado de nuestra casa común como un principio fundamental, ¿no? No que entra a otros principios, sino que es un principio fundamental. Y vamos a leer un poco más de eso en la clase que viene, pero, nuevamente, es una opinión, es una opinión teológica, pero creo que sí, para mí, la casa común, el cuidado de la casa común con Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco culminando todo en la encíclica, creo que esos papas nos dan la idea que eso es un principio fundamental a la Iglesia Católica. Entonces, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes significa los gozos y las esperanzas. Y esta es la constitución que viene del concilio y se llama la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, en el mundo, ¿no? No y el mundo, sino en el mundo. Y este punto es muy importante destacar aquí por varias razones. Una razón es histórica, es que hubo bastante debate en el concilio sobre esta palabra. Imagínate peleando sobre una palabra, pero la verdad es que la palabra significa mucho, ¿no? Entonces hubo mucho debate de esta única palabra. Y los obispos, los que los dicen los padres del concilio, decidieron, y se puede decir de debate, pero yo tengo la confianza, yo sé, y conociendo y estudiando eso, yo creo, muchos de los padres y muchos de los teólogos que estaban en el concilio escriben diarios de sus experiencias allí, y de estudiando eso, yo tengo mucha confianza, no solamente del debate, sino también de rezar, ¿no? Y también de llevar un discernimiento, como estábamos hablando antes, se llevaron a decidir qué es en el mundo y no y el mundo. Entonces el debate realmente fue entre la palabra y y la palabra en. Y los que querían la palabra y quisieron ver la iglesia como algo casi encima del mundo, ¿no? Que tenemos esta iglesia encima y luego el mundo aquí, y lo que está haciendo la iglesia es lo está corrigiendo, ¿no? Está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque nosotros tenemos los principios correctos y ustedes tienen que básicamente estar en línea con nosotros. Y los padres del concilio decidieron poner en, ¿verdad? Entonces eso lo que nos dice es que la iglesia no se ve como aparte del mundo, sino como parte del mundo, ¿no? La iglesia está en el mundo. La iglesia no es algo aparte del mundo, sino algo en el mundo. Y aquí tengo una cita que hay, este probablemente es uno de mis documentos favoritos de la iglesia, porque creo que tiene tanto, es como que tanta teología muy bonita, pero tantos consejos muy bonitos. Entonces, este, pero esto es como empieza el documento. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuántos sufren, ya notan la opción preferencial de los pobres ahí, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y eso es para mí muy bonito. Y siempre yo puse esta foto porque para mí, no hacen esta cita, pero mucha gente lo ha hecho. Pero, aparte, para mí, en el Evangelio de Juan, donde su amigo Lázaro ha muerto, Jesús, dicen que Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró con la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces, es esa idea. Y Teresa, la Santa Teresa de Ávila, también tiene muy bonita teología de esto. Pero la idea es que Jesús llora con su gente, ¿no? Entonces, los discípulos de Cristo también lloran con su gente, ¿no? Lloran con el mundo. Y también celebran y comparten los gozos. Entonces, Gaudium et Spesce también tiene muchas imágenes y muchas metáforas para la iglesia, pero voy a destacar dos que son muy importantes para mí. Hablando de la doctrina social, honestamente, hay mucho que podemos decir de este documento, pero para esto solamente voy a dar dos imágenes. Entonces, la iglesia como sacramento, que viene de Gaudium et Spesce 42. En el documento dan el ejemplo del sacramento, que es la presencia de Cristo en la tierra, ¿no? Que es la presencia de Dios, la gracia de Dios que viene a la tierra, que está en la tierra. No viene, ya vino, ¿verdad? Jesucristo ya sabemos que ya vino, ¿no? Pero que está, que está. Entonces, los sacramentos jamás niegan, esto es muy importante, recuerdan que decimos que la iglesia como sacramento está en el mundo. Entonces, los sacramentos, como nosotros sabemos, jamás niegan la realidad. Y no dicen que el mundo no existe, ¿no? Los católicos no pensamos, a diferencia de otras religiones, no pensamos que el mundo es una ilusión, ¿no? Decimos que la iglesia, que el mundo, digo, existe, ¿no? Que hay una realidad al mundo. Y no niegan la realidad ni el bueno del mundo, pero siempre lo transforman para y con Dios, ¿verdad? Entonces, les doy el ejemplo simple del pan del vino, ¿no? Si tú tomas el vino sin ser sangre de Cristo, te lo prometo que vas a empezar a saber que es muy bueno ese vino, ¿no? Te emborracha, te hace muy feliz, alegre. El pan es algo que necesitamos para sustentarnos, ¿no? Pero siempre sabemos que en el sacramento, cuando se transforma al cuerpo y sangre de Cristo, que hemos hecho una transformación, ¿no? Para y con Dios, ¿no? Entonces, el vino y el pan no solamente se quedan ahí, sino se transforman, ¿no? Y Dios nos ayuda en eso. Entonces, esta metáfora que nos enseñan en muchos programas de teología, creo que es una metáfora imperfecta, pero creo que sirve mucho del punto. Es imperfecta, les voy a decir primero, porque creo que hay un dualismo allí, de que la luz entra y que otra luz sale. Y sabemos que la iglesia en el mundo tiene luces de todos lados, que están saliendo por todos lados, y están, o sea, el dualismo no sirve tan perfecto, pero igual creo que esta metáfora de la luz que entra es el mundo, ¿verdad? La luz aquí blanca que vemos, entra esta luz, qué bonita la luz, sirve para algo la luz, pero dentro de la iglesia, dentro del sacramento, con Dios se transforma, ¿no? Entonces, no es mala, pero si no, el vidrio lo transforma a una luz blanca, a una luz de arcoígris. Entonces, sabemos, así, entonces Dios se revela, siempre sabemos que Gaudium et Spes, también en otros documentos del concilio, también, pero enfocándonos aquí en este documento, sabemos que Jesús, Jesús es la revelación plena, ¿verdad? No hay otra revelación, o sea, en Jesús Dios se ha revelado completamente, pero el Espíritu, ¿verdad? Está aquí para seguir guiándonos, ¿no? Seguir discerniendo qué significa que Dios se ha hecho, qué significa la encarnación, ¿no? Qué significa que Dios se ha hecho humano, ¿no? Y una cosa que significa es que Dios se ha involucrado en la historia de los humanos, ¿no? Entonces, cuando llegamos todos estos conceptos a la doctrina social de la iglesia, significa que Dios sigue transformando a la sociedad, ¿no? Entonces, no es que la iglesia está encima, corrigiendo el mundo, sino que la iglesia está dentro del mundo, transformando el mundo, y aprendiendo también cómo enseñando, ¿no? Entonces hay un diálogo aquí, ¿no? Hay un diálogo entre la doctrina social de la iglesia y el mundo alrededor. Y vemos eso empezando en Red Room No Barum, ¿verdad? Pero lo vemos constantemente en la iglesia, en la doctrina social de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este slide? Vale, esto es teología pesada, no se los voy a negar. Creo que es algo que es importante saber y importante tener y conocer, pero no se niega que también son cosas difíciles. Con permiso, profesora. Me gusta añadir algo. Sí. En nuestra tradición, por ejemplo, en las prácticas, charlas con los niños, decimos, existe siete sacramentos. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Y por mí, durante mis estudios, yo aprendí de hecho, la iglesia es sacramento. Así es. Y Jesucristo es sacramento. Él está el primer sacramento antes de todos. Es solamente algo nuevo a comprender los sacramentos. Así es. Y si quieres, ha continuado. Sí, no, no, sí. Perdón que tenía esa nota, este, aclarar ese punto, ¿no? Porque decimos, sí tenemos siete sacramentos, y no es que, diciendo que la iglesia es, no es, no es un sacramento, ¿no? Que dice el Padre, que es sacramento, ¿no? Que Jesús es el primer sacramento. Entonces, perdón, sí, debería haber aclarado eso, pero que no, solo hay siete, y la iglesia no añide, y hay ocho, y luego Jesús hay nueve, no, no hay siete, hay siete, y la iglesia nos enseña eso, pero que, que la iglesia es sacramento, es, es una imagen, en lo que yo entiendo, es como que es una metáfora para poder entender mejor qué significa ser sacramento, ¿no? Y qué significa ser iglesia. Gracias, Padre, por sí, sí tenía anotado. Este, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Entonces, esta otra, otra imagen de la iglesia que nos da Gaudium et Spes también es la iglesia peregrina, ¿no? En que entonces estamos en camino como pueblo de Dios al reino, ¿no? Sabemos eso, sabemos que aquí en esta tierra no se encuentra la plenitud de la salvación, ¿no? Que, que vamos en camino a eso, ¿no? Decimos, yo siempre recuerdo que mi maestra me decía, aquí no se para la fiesta, ¿no? Sigue la fiesta después, ¿no? Entonces vamos siempre en camino como pueblo de Dios al reino, ¿no? Y, y entonces yo tengo aquí las imágenes del Papa Francisco porque para mí su idea de la iglesia en salida, la iglesia que nos invita, y creo que Papa Francisco nos invita a esta iglesia a estar en salida, sin también, pero también es un modelo de la iglesia en salida, ¿no? Tenemos, Padre Mike Tebeo, ¿qué estás, qué tienes? Sí, la misma foto. Ah, sí, esta foto con los prisioneros, sí. Es muy precioso, es modelo por mí a conducir mi ministerio. Así es, sí, qué bonito, muchas gracias por compartir eso, porque yo totalmente estoy de acuerdo que el Papa Francisco literal besando los pies de la gente prisionero, ¿no? Entonces, como que una iglesia que no se queda fuera de los, o sea, no se queda dentro de los muros del Vaticano, sino que sale, ¿no? Y Papa Francisco nos modela esto, pero de manera, para mí, preciosa, que me pongo casi a llorar cuando lo pienso, porque también la verdad es que lo que dice, lo que, otra cosa que hace el Papa Francisco es que va con la gente homeless fuera del Vaticano, casi, creo que una vez a la semana, dos veces a la semana, pero no deja que le toman fotos, ¿no? Entonces, yo no podía compartir esto con ustedes aquí con fotos, porque dice el Papa Francisco que eso no es parte de su ministerio público, ¿no? Es parte, o sea, es parte de su ministerio como sacerdote, ¿no? Es parte de su ministerio como alguien dentro, como cristiano, ¿no? Pero no es su, para él no es algo que está haciendo para el público. Entonces, para mí, el Papa Francisco nos modela muy bien eso. En la siguiente clase vamos a leer el Papa Francisco en la Autocic, que para mí también él tiene esta idea de una iglesia que sale de sí misma, ¿no? En los principios de esa encíclica está hablando, que está hablando no solamente de los cristianos, pero a toda la gente de buena voluntad, ¿no? También creo que el Papa Francisco especialmente lo podemos decir ahorita con el sínodo de sinodalidad que está pasando, que el Papa Francisco conoce muy bien este balance entre enseñar y aprender, ¿no? Enseñar y aprender, ¿no? Entonces, siempre estar en diálogo, siempre estar enseñando y aprendiendo. Entonces, en este como que diálogo, en este ciclo, siempre hay, o sea, lo que estamos diciendo aquí no es que el mundo es perfecto y la iglesia tiene todo lo para aprender y que la iglesia, pues, que le hace que dicen el Papa, que le hace que dicen todos los demás porque el mundo nos está enseñando algo, ¿no? Sino que sí hay algo que la iglesia puede enseñar al mundo, ¿no? Pero también hay cosas que se pueden enseñar del mundo a la iglesia, ¿no? Y incluso en el vocabulario que estoy usando como si fuera como que el mundo estuvo aquí y la iglesia acá y estamos hablando así, no, tampoco no es, ¿verdad? Porque ya sabemos que la iglesia está dentro del mundo. Entonces, con eso, creo que, sí, con eso, ¿cuáles preguntas tienen, cuáles comentarios que han aprendido nuevo? Ah, mira, sí, a mí me gustó lo que compartió el Padre Mike sobre Jesús y la iglesia que son un sacramento. Gracias, Padre Mike. ¿Puedo compartir? Sí, claro. A mí me gustó eso donde hablaste de la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo porque eso, la iglesia entre la gente porque muchas personas lo ven como, no que la iglesia no está por arriba, Dios es todo, ¿verdad? Pero cuando lo ven así como la iglesia acá y nosotros acá, nosotros los pecadores y la iglesia, es más bien como la gente, yo creo, no sé cómo explicarlo, pero la gente dentro de la iglesia que siente estoy por arriba de ti porque yo quizás asisto más o yo participo más. Entonces, eso hace que muchos, como los jóvenes, no quieran asistir porque la ven como como algo inalcanzable o algo así. Pero ya cuando lo explicas así que estamos en el mismo nivel, you know, es más welcoming. Así es, sí, sí. Incluso, Ana Rosa, te veo como que el vocabulario a veces es difícil para poder explicar algo que es realmente de Dios, ¿no? Hablamos mucho de esto en la teología aquí en Notre Dame, ¿no? Como que tenemos muchas palabras que no son suficientes para explicar lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, el mismo nivel, encima, por arriba, quién sabe, pero la idea es que nosotros como iglesia somos parte del mundo, ¿no? Porque todos aquí nos recordamos que todos aquí somos parte de la iglesia, ¿no? Hasta el padre, hasta el laico, hasta el decano, si hay decano por aquí, no sé. Todos somos parte de la iglesia, ¿no? Todos somos iglesia. Entonces, es muy importante acordarnos que estamos, somos, estamos en el mundo, ¿no? Estamos en el mundo. ¿Puedo compartir? Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención eso que dijiste de la iglesia en el mundo porque yo no discuto, pero sí mi hermana toca mucho ese tema, ella es Cristiana Pentecostés y ella habla mucho acerca de la iglesia y el mundo. Ella siempre se refiere a que estamos a ella, ella dice que está en el mundo, pero no es del mundo. Exacto. Y yo siempre le digo, yo creo que estamos en el mundo y somos parte del mundo como iglesia. porque la iglesia está en el mundo, a mí, tenemos diferencia en eso, pero me llama mucho la atención ahorita como lo explicas tú, para, porque sí, de hecho, pues como decía Ana Rosa, muchas personas creemos que como vamos cada domingo promesa o así, somos ya de otra. Así es, sí, sí, y que en la iglesia católica sí que pensamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios, somos creados no por el mundo, pero sino de Dios, ¿verdad? Somos criaturas de Dios, ¿no? Entonces, pero igual Dios nos creyó y nos puso aquí en la tierra, ¿no? Nos puso aquí en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que hacer, tenemos que entender eso también. Yo no más quiero compartir que a mí me llamó mucho la atención la palabra que decía Jesús es la revelación plena, pero el espíritu está para guiarnos. Eso como que aún todavía como que no logro entenderlo al 100, pero como que esa frase a mí me llamó mucho la atención. Sí, bueno, les cuento que creo que hay teólogos que pasan toda su vida intentando entender esa palabra, ¿no? De manera sistemática y creo que es algo que para nosotros como cristianos seguimos reflexionando de qué significa eso, ¿no? Creo que para mí a veces igual como el Papa Francisco como dije antes, pero a veces como que me toca tanto la idea que Dios se hizo humano, ¿no? Como que esa encarnación es algo que es casi incomprensible y la verdad es que es incomprensible para mucha gente que no es cristiana, ¿verdad? Para ellos no es algo, pero para nosotros es un don sin poder imaginarlo, ¿no? Sí, pásale, Armando Chuy. Ok, bueno, yo tengo dos, no sé si sean comentarios o no sé, verdad, pero una de las cosas que yo agradezco a que Jesús vino aquí a esta tierra aparte de enseñarnos que hay vida, que hay perdón, amor, vida eterna y todo eso, él mismo lo dijo que él vino a por los enfermos, no por los sanos, entonces, ¿qué es la iglesia? Para mí la iglesia es un hospital de pecadores, yo le doy gracias a eso que existe la iglesia para mí, yo me siento muy afortunado porque yo, yo a veces escucho personas y muy cerca de mí que dicen yo no tengo pecados, yo cuando escucho eso yo digo, pues Dios te perdone, pero yo sí tengo pecados y el lugar donde me voy yo a curar es la iglesia, entonces, yo en realidad la iglesia no la veo inalcanzable, la veo a nivel, digamos, no a nivel mío, sino que es un lugar donde yo puedo entrar para curarme a mí, es un lugar porque yo me acuerdo muy bien que Jesús dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos, un sano no necesita un doctor, entonces Jesús sabemos que él es el que vino a curarnos, y hay otro que me llamó mucho la atención, no lo entiendo el por qué lo dijo así o por qué lo dijo usted así, que la mujer pobre es doblemente pobre por mujer, o sea, mi pregunta es ser mujer es pobre, es ser pobre, ¿por qué? ¿por qué ser mujer es ser pobre? o no lo entiendo yo de ese modo porque como dijo usted, la mujer pobre es doblemente pobre por mujer, y por pobre entonces la mujer rica es pobre rica o sea, es algo que yo no lo entiendo no creo que la mujer sea pobre quizás es es un poquito no sé exactamente o sea, no sé cómo explicarlo pero eso me llama sí, sí, Father Mark, are you going to say something para de eso? por favor de eso? sí, yo recordé mi homilia de la semana pasada entre todas las mujeres que regresan desde su retiro y yo hablé sobre machismo es decir, una actitud que domingo es el día de descanso por los hombres cansados en vez de compartir la tarea de la casa como las mujeres es una expectativa que los hombres trabajan y las mujeres están en carga de la casa y ojalá por ejemplo tú, Chuy tú estás diferente hombre tú compartes con su esposa Cindy todas las responsabilidades de la casa y de los niños pero nosotros sabemos esa actitud no está común en la comunidad hay muchos hombres machismo so mi punto es empezando el día primero los hombres disfrutan un luxo en nuestra sociedad y las mujeres en ese senso están pobres y cuando una mujer está pobre materiales es doble dificultad eso eso es mi comprensión sí sí yo creo que es muy bueno sí muy bien dicho y sí el documento si no me confundo deben saber alguien por aquí apareció sí dice doblemente pobre pero yo diría que quizás la mejor palabra es doblemente marginalizada no no doblemente este porque sí tienen totalmente razón que ser mujer no es no es algo pobre dios no creo mujeres como algo menos pero igual en la sociedad como ha dicho Father Mike que que sí este no quiero no quiero darle mucho mucho a este punto solo porque no es lo más importante que vamos a hablar pero pero si quieres seguir dale sí yo yo solo quiero dar un punto de vista que para mí en una mujer o sea por ser mujer en realidad muchas veces la mujer no sabe el valor que la mujer tiene la mujer a veces yo he escuchado que dicen quieren igualdad con el hombre yo pienso que no deberían de querer igualdad porque la mujer tiene más valor los hijos a quien buscan primero a la mujer el hombre busca a la mujer o sea para mí la mujer para mi mamá por ser mujer y me dio la vida para mí ella tiene un valor que no puede no 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 lo alcanza igual mi esposa igual mi suegra igual mis hermanas igual cualquier mujer tienen un valor que no por eso es mi confusión que dicen mujer doblemente pobre no a mí quizás serán pobres económicamente o pobre de cualquier otro modo pero por ser mujer es una de las una de las cosas más ricas que puede haber en esta tierra porque Dios les puso una una prioridad que que dar vida no tiene precio entonces si no tiene precio no es pobre o sea nomás eso es lo que yo quería para mí no sé para otras personas a lo mejor para otros hombres no pero para mí tienen así es sí yo creo que esa parte final es muy importante no porque no es para todos los hombres no es así verdad ni la sociedad no siempre las trata así no nos trata así debo decir no 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 es como que otra cosa no pero nos trata así sí sí bueno otro comentario otra pregunta ya hemos ya pues pues sí pues ok creo que les voy a dar si sienten que necesitan descanso pueden ir a las a los grupos pequeños para hacer para trabajar la pregunta ¿cómo se sienten? ¿necesitan descanso? ¿no? vale entonces José iba a decir algo nada más que se estaba escuchando creo que en el contexto en mi punto de vista en el contexto de de la mujer más pobre a lo mejor en el sentido como el padre lo mencionó machista la misma sociedad o en la historia ha ha venido de alguna manera la mujer dejándola atrás ¿por qué? pues no sé pero es la hora que si te metes en una fábrica ves más hombres que mujeres en el liderazgo ves más hombres que mujeres y no es en cualquier rama de ese sentido en los gobiernos ves más hombres que mujeres entonces sí hay un machismo arraigado en la sociedad no solo los mexicanos ya ni se digan estamos todavía más torcidos pero en la sociedad también el anglosajón y tal vez no lo no nos alcanzamos a ver pero esa es la realidad y es algo que pues creo que ha estado y no es porque yo crea es que los datos las estadísticas por donde le veas está nada más eso quería comentar gracias sí gracias José bueno este Oscar me puedes ayudar con hacer los breakout rooms que creo que son a ver somos dos diez si queremos hacer tres grupos de tres y un grupo de cuatro wait no 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 tres dos grupos de tres y un grupo de cuatro ah mira creo que solamente el que tiene host puede hacerlo ok ¿cómo lo hago? no recuerdo entonces vea donde dice participants ya y ahí debe dar un botón abajo a ver déjame el intento el plan es de que nos vayamos por parroquia pero déjame déjame compartir bueno lo voy a poner en el chat porque ya me han ya me han quitado la posibilidad a ver ah espérame no 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 está bien está bien lo pongo en el chat para que tú puedes estar haciendo eso y yo lo explico ¿te parece bien? sí bueno esta es la pregunta que van a hablar en sus grupos pequeños ¿qué valor le encuentra le encuentro puse pero le encuentra a ustedes en la a la doctrina social para mi discipulado y a la vida de mi comunidad entonces lo que hemos aprendido hoy de todo lo que hemos aprendido hoy cuál y creo que es importante aquí entender que no necesariamente sabemos el contenido de la doctrina social ahorita más que los que ya le he dicho y no hemos leído documentos como vamos a leer en las clases que vienen pero desde que han aprendido hoy cuál es el valor de la doctrina social para su iglesia y para su comunidad y para su propia visión de su vida como discípulo ok Belinda no te escuchamos ah perdón no la vi no 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 estaba nada más este escuchando ah mira ok ok then where are you sigo siendo el host ¿verdad? yeah meeting ok start ¿cómo se hace? disculpen 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 y cuando se van les voy a dar entre 20 y 25 minutos para hablar que todos hablan son tres o cuatro en cada grupo ahí you want me to give you back the let's see if you can find it yeah let's see because I only was able to see able there's a button where you click participants where the heck is it a ver si no funciona lo que podemos hacer es dar un descanso y luego hablarlo en el grupo más grande ok a ver si sí también para los otros a ver a ver where is it ¿alguno de ustedes saben dónde es el breakout room? no no quiere it says it's like it doesn't let me click the enable button quizás no sé bueno bueno entonces lo que hacemos es les damos un descanso decimos a ver si regresamos a las once y media once once treinta y treinta y uno por ahí y y luego hablamos en grupo más en el grupo más grande ¿les parece? perfecto los veo en unos ocho a diez minutos es posible que terminamos un poco porque el plan era hacer las preguntas en el grupo pequeño y luego venir al grupo más grande entonces pero no hay problema con eso también y y y y